Mi nombre es Iván Emil, soy estudiante de Agronomía y Recursos Naturales en la UPR de Mayagüez. Este es el huerto de la Asociación de Estudiantes de Agricultores. Es el espacio que los estudiantes tenemos para llevar a cabo prácticas agroecológicas hace ya unos cuantos años. La asociación se dedica no solamente a la producción agroecológica dentro de los periódicos de la universidad, sino a la educación y capacitación en la agricultura sostenible a las comunidades y escuelas aledañas. Trabajamos aquí porque entendemos a los estudiantes que necesitamos un espacio para llevar a cabo prácticas, ya que hay muy pocas clases de agroecología dentro de la UPR de Mayagüez, por lo que hemos sido autodidactas en lo que es la enseñanza de la agroecología, el aprendizaje agroecológico. Trabajamos la agroecología porque entendemos que el paradigma de la agricultura está cambiando y debe de cambiar. La agricultura tradicional e industrial ha sido uno de los ejes contaminantes del planeta y de los diferentes ecosistemas y este proceso se puede revertir a través de las prácticas y lo que es la agricultura sostenible o la agricultura ecológica. Por eso llevamos estas prácticas aquí. Trabajamos con un manejo integral de los recursos, evitamos el uso de agroquímicos como hierbicidas o fertilizantes, integramos lo que es el control biológico, utilizando flores y las diferentes dinámicas de las poblaciones de plagas para contrarrestarlas. Las dinámicas de participación dentro de la agroecología a pequeña escala son mucho más sólidas, mucho más vinculantes entre los diferentes actores, como son en la agricultura tradicional, por lo que problematizar la agroecología como práctica y como alternativa para el desarrollo económico y social de Puerto Rico es uno de nuestros propósitos principales dentro de la asociación. Gracias. Gracias.